Y ahora vamos a hablar de música, porque la dominicana Carla Abreu se presentará en El Lunario y acaba de lanzar un sencillo llamado Tú No Vales la Pena. David Rubí nos cuenta. Hace un par de años, Carla Abreu estudiaba medicina en República Dominicana cuando decidió probar suerte en la música y ahora está convencida de que este es su camino. Me siento como una persona totalmente diferente, me siento mucho más segura de lo que estoy haciendo. En ese momento no confiaba en lo que hacía, no confiaba en mi música, en mis letras. Y la verdad estoy muy agradecida de toda la gente que desde el principio creyó en mí y la gente que se ha ido sumando a lo largo de los años en esta carrera. Se presenta este miércoles 17 de abril en El Lunario del Auditorio Nacional donde hará disfrutar a sus fans en cada uno de sus temas y tiene preparadas varias sorpresas. Vamos a bailar, vamos a llorar, vamos a bailar llorando, un poquito de todo. Hay invitados sorpresa, va a abrir el concierto una cantautora mexicana súper talentosa que se llama Emilia Vega y después en el concierto tengo otros invitados que eso sí no les voy a decir, que vayan a El Lunario para que vean quiénes son. Tú no vales la pena es su más reciente sencillo en el cual explora diversos ritmos, más tropicales y hasta se avienta una coreografía. La canción tiene dedicatoria. La verdad yo en estos años he estado en un proceso de aprender a quererme más, valorarme más, respetarme más y de aprender a ver esos lugares donde no me siento 100% cómoda o no me siento 100% yo misma, que puedo ser yo misma y aprender a ver esos lugares, primero es muy difícil, pero es más difícil todavía salirte. Aunque no reveló para quién era, Carla Breus sí compartió un poco de su talento durante su visita a UNO TV. Con UNO, David Rubí.